Científicos de la Universidad Alemana de Tübingen, en colaboración con la firma biotécnica Sanaria, dicen haber descubierto una protección casi 100% efectiva contra la malaria, la enfermedad transmitida por mosquitos que acabó con la vida de casi 430.000 personas en 2015, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Los investigadores en Alemania, liderados por el Dr. Peter Krensner, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Tübingen, desarrollaron una vacuna la cual probaron en 67 pacientes, en los cuales demostró una protección total. El nuevo enfoque ha sido darle a los pacientes parásitos de malaria vivos y a la vez una medicina antimalaria. Creando una vacuna tan exitosa que mostró una protección del 100% después de haber infectado a los pacientes con el mismo parásito. Aquellos que fueron mejor protegidos fueron los que recibieron una dosis alta de la vacuna tres veces, con un intervalo de cuatro semanas entre cada inyección. Krensner añadió que ellos tienen la esperanza de poder ofrecer una vacuna para el viajero para 2019 y una vacuna a ser utilizada en África en unos cinco años. Henry Llanos, Voz de América.